¿Por qué le tienen miedo al Botox? El Botox es el mejor tratamiento para las drogas de depresión. Es comodísimo, solo hay que ir dos veces al año. No duele absolutamente nada. Te puedes seguir con tu vida completamente normal. Está claro que tienes que ponerte en manos de un profesional como el Dr. Benzaquel, que además obtiene unos resultados súper naturales. La gente te preguntará qué te has hecho, que estás mucho mejor, pero en realidad nadie lo sabe. Pues lo recomiendo 100%, hay que perder el miedo al Botox.